Hola, muy buenas a todos chavales, Tika aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos Y vuelvo a estar otra vez con el soldado, sabes que en el vídeo anterior no pude jugar absolutamente nada con él Así que nada, vamos a entrar aquí directamente, voy a poner una absorción de territorios a ver si tenemos un poquito de suerte Y si no, pues nada, seguiremos haciendo las bajas que podamos dentro del desafío que está todavía activo Este vídeo lo estoy grabando justo después del que habéis visto anteriormente, hoy Así que no he podido hacer nada más en la bandera de poder, como os comenté Pero bueno, lo haré evidentemente porque me gustaría intentar llegar a poder conseguir ese sobre legendario Pero sigo diciendo, PopCap, si escuchas esto, baja el número de bajas global en los desafíos Porque es que llevamos dos veces o tres veces seguidas sin llegar Y si no llegamos, pues es que por mucho que pongas un objeto legendario, si no llegamos, no llegamos Es que es lo que hay Pon 15, en vez de 20 bajas, o sea 20 millones, pon 15 millones Es un número que podríamos alcanzar sin ningún tipo de problema Pero sin ningún tipo de problema, por eso te digo que es que Yo sinceramente Creo que es lo que había que hacer Es lo que sinceramente creo Pero bueno, ya luego PopCap es la dueña Ups No me lo he dado, lol Por el de Hade me he puesto nervioso Me he puesto mazo de... Uh, lol Que random, tío, me he puesto mazo de nervioso Pues mira, si hubiese sabido que tenía esa vida Hubiese ido a por él directamente Pero bueno, vamos a subir a este nivel 10 Para subirle a Elite Es curioso porque el soldado es uno de los personajes El normal, lo sabéis, que lo he dicho un montón de veces Es uno de los personajes que más me gusta O sea, sinceramente Es que ni variantes ni leches El soldado normal, tío, tiene una precisión y un daño Que a mí me mola muchísimo A ver, que el de fuego está muy bien Que el de hielo está muy bien Que están muy bien todos Eso está claro ¿Sabes? Venga Ha pillado Me da de golpe la vaina Ah, qué pena Bueno, pero prefería aguantar Prefería aguantar para capturar unos segunditos más Dos minutos nueve Bueno, vamos a ver qué pasa en esta partida Venga Vamos, un montonazo de soldados Creo que esta partida la voy a jugar íntegramente con soldados Creo, eh A poco luego cambio, pero Vale, bien Vamos eso Ojo Un poquito de veneno que viene ahí súper bien Y va por esta Por el girasol, por el girasol, por el girasol Por el girasol Ahí estamos Ojo Joder, tío Qué mala suerte La verdad es que estamos atacando súper bien Pero siempre Ah, pasa algo al final Bien, bien, bien Lo pillamos Que es lo bueno A ver, era Estaba prácticamente Pilladísimo, ¿sabes? A veces hago unos tiros súper bestias de LOL Eso no podría suceder Eso no, no Si tú tienes una maceta adelante Das a la maceta Eso de atravesarla Déjame vengarme Eso que ha sido Un centímetro de diferencia Entre que me den la baja a mí O que se la den dado a él Prácticamente Vale En una baja más Asistencia más Vale Nivel 10 Vale, ya vamos a cambiar de personaje Pues no le he dado nada, tío No Vale, menos mal, tío Menos mal Está pasando últimamente algo muy raro Que lo he comentado en el directo de ayer Y es que cuando haces el salto Y pulsas el ZPG No hace el ZPG No sé por qué, tío No sé muy bien por qué lo hace Y me da una rabia tremenda, tío Vamos con un super comando Venga Me da muchísima rabia eso, tío Cuando sucede Que el de Rafa No es que me guste mucho Porque cuando fallas Tienes muy poquito margen de mejora ¿Sabes? Que sí, haces mucho daño Porque haces 12 puntos de daño, eh Si das los 3 ya ni te cuento Vale Y ahora es cuando hay que hacer así Lanzas esto por aquí Y te comes un frijol Lo normal Lo normal Nos está costando mucho pillar Yo creo que voy a tener que ir con All Star, eh Para empezar a hacer más Porque está costando mucho Ay, ay Piarlo, piiarlo, piiarlo De lujo, de lujo, de lujo Es que a veces cuesta muchísimo dar ¿Te has dado cuenta? Tiene ese ligero retroceso Que fastidia mogollón, ¿sabes? A ver, que recargas muy rápido Eso es lo bueno Uy, bo, lo he lanzado súper lejos, tío No me lo puedo creer, tío ¿Cuánto dura ese, 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 esa mazorca, tío? Voy a ponerme otro Voy a ponerme este Cuando un personaje se te atraviesa Cambia Y luego vuelve con él Porque la próxima vez que vuelvas Se te dará mucho mejor, ¿sabes? Hay veces en los que Un personaje se te puede dar Bien Pero directamente Pues por la razón X que sea Ahí estamos Pues no te sale, ¿sabes? Y ya está No tienes que rayarte nada Uh, qué bueno Este me está eliminando muchísimo, tío Vale, lo pillamos De lujo Vamos a ponela, ponela, ponela Joder, joder Eres mío, eres mío Me has matado tres veces Lo igualamos Como es que lo pillamos Me golpeé un poquito Vale, está aquí la rosa Da igual Asistencia me han dado Ojo Y piel y yo ¿Izquierda o derecha? Izquierda, ¿no? Vale Te voy a forzar a que vengas por aquí De force Ahí me tengo que llevar a alguien Bueno, he hecho mazo de daño a alguien Dale, dale, dale Ah, se la han cargado Ay, 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 ay No le... LOL No lo puedo creer Really, tío Este, este, que está tocado Este, 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 que está tocado ¡Vamos! Bien ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Tiene que estar to... Pensaba que estaba más tocado, sinceramente Bueno, me dieron asistencia Venga, vamos Wintery Games Vorky Vile ¿Games? ¿Rentals? ¿Cómo? Ha quedado muchísimo en caer, ¿no? Tío, de verdad, soldado Me estás tocando muchísimo la moral Quítate en medio, tío Es que eres un pipiolo Es que qué pipiolo es el tío este, chaval El eléctrico Sale congelado Y ahora sí Y mira quién ha caído encima de mí Cuando lo han eliminado Todo en medio A ver, vamos bien Bien, así capturar Así, así Vamos, vamos Let's go Let's go Le doy No Pero se está sufriendo Con el veneno Bien Vamos Vamos, salta, salta, salta Le intento quitar toda la vida que he pedido Tío, mira Derrotador Eh, jugador derrotado Derrotador jugado Iba a decir, tío What that En serio Vale Páralo, tío ¿Se lo han cargado? Sí Vale Pero aquí hay otro Mira, mira el pipiolo Pipiolillo, pipiolillo Que te pillé Pipiolillo, te pillé Pipiolillo Venga Vamos a ver Tú sigue lanzando Morraya de la buena Un poquito de congelación Que te va a venir Muy bien Y aquí tí rosa Otra vez ¿Te has dado cuenta Como no lo ha hecho? ¿Te has dado cuenta Como no lo ha hecho, tío? El ZPG otra vez Ahí estamos Fuera A ver, voy a caer Tengo 29 5 Me quemo 1 Un cae Ya me ha pasado dos veces Ya se ha cambiado de cactus, eh Ya me ha pasado dos veces En esta partida No activa el ZPG, tío No, no me revivas No tengo las habilidades No me revive, tío Buf No hay Es verdad No tenemos ingeniero Buf Pues me da a mí que me voy a tener Que transformar yo Ingeniero Porque nadie se lo está pillando ¿Sabes? Eso no me mola No me mola nada Que yo tenga que cambiar Porque nadie se lo pone, tío Necrosa No, no es necrosa No es necrosa Siempre es el mismo cactus, tío Siempre A ver Se está roadie Venga Vamos a construir Porque si no, tío Quedan tres minutos Aunque estamos llegando bien Porque Dentro de lo que caben No lo están defendiendo tan bien Como podrían hacerlo Pero yo por si acaso Pues lo pongo Ya está Ven Así me llevo más moneditas Y que la gente Empiece a entrar Aunque lo están capturando Pero bueno ¿Dónde está la otra torreta? Por cierto Aquí Ahí, ahí Que utilicen el teleport Que lo utilicen Que lo utilicen Que yo voy lanzando morra ya De la buena ¿Sabes? Y al final lo pillan, tío Perfecto, perfecto, perfecto Yo no tengo ninguna pegada con eso Un poquito a saco hay que ir, ¿no? Me han dicho Vale, un poquito a saco Venga Tranquilidad, tranquilidad Ha hecho el salto Tenía el salto Venga Fuera Vámonos Ha salido en la derecha El teleport Bueno, pues en cuanto salga el traqueteo Voy para allá Venga Es raro porque por aquí Normalmente no suele salir, tío Dios Está todo Dios apuntándome a mí Me destrozan O sea, me destrozan Te has dado cuenta, ¿no? Vale Voy a cambiarme al Easy Perry Imagina porque tengo ataque a distancia De momento, ¿sabes? Pero vamos a ver Van a estar protegiendo eso A saco O a ver si se centran demasiado En proteger esto Y se olvidan del otro lado No, tío ¿Todavía tienen solar beam desde antes? Se le ha acabado justo, tío Si me ese alguien a revivirme, tío Venga Que ahora lo va a tener otra vez Es solar beam, tío Quita, 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 quita Protegerme ¡Hola! No me lo puedo creer Dios Pues vamos por el otro lado Si ellos quieren ir así Si ellos quieren entrar así Vamos a hacer esto Lo que pasa es que El no tener va a costar mucho O más de la cuenta Mejor dicho Es que encima están protegiendo Súper bien, tío Este sí que lo están protegiendo bien Vale, fuera Ponlo, tío Ponlo, tío Vamos Lleva un puño ahí dorado, tío Es que lo suyo sería el teleport, tío Pero es que Están protegiéndolos súper bien Tienen todo muy bien cubierto Ahora mismo Me voy para que No me pille tanto Rosa, tío Otra vez Otra vez, tío ¿Ves? Pero nadie se pone el ingeniero O sea O me lo pongo yo O nadie se lo pone, tío Consigues un montonazo de experiencia Con el ingeniero Un montonazo, tío A la gente le da igual Es que le da igual, tío O sea No, lo están haciendo muy bien O sea Lo bien que lo ha hecho mi equipo antes Ahora La están cagando Mazo, tío Pero mazo Porque es que nadie Nadie se pone algo Para Para pillarlo A ver, ya queda un minuto Ya da Ya da absolutamente igual O sea Lo pillamos todo de golpe En plan Pero a saco O está muy chungo Y además es que este teleport Está en un sitio horrible, tío Ahora Cuando quedan 53 segundos Es cuando lo construyo, ¿sabes? Ahora Tengo que lanzar como ingeniero Todo Todo lo más tocho que tenga, tío Y entrar a saco Nadie está utilizando el teleport Nadie, 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 nadie Nadie Venga, chicos Que confío en vosotros Por la izquierda, tío Creo que vamos a llegar hasta aquí Tenemos una FK La gente está intentando Llegar a saco No llego Llego Oh my god, tío Oh my god Solo he llegado yo, tío Que no se diga que no he luchado, eh Que no se diga que no he luchado Por intentar conseguirlo, tío En fin Bueno No pudo ser Pero conseguimos bastantes Bastantes cositas Hay 20.000 monedacas, tío Que nos llevamos Claro que sí 20.000 monedacas Bueno No ha estado nada mal No ha estado nada mal Muy bueno ese pirata, tío Muy bueno, la verdad Fíjate 29 bajitas 5.570 Monedas Hasta bien, la verdad Estoy contento con el resultado No ha podido ser al final Pero bueno Por lo menos Sé que hice bien el trabajo Y encima Conseguimos prestigio 13 Perfecto Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si así ha sido por favor No dudéis en dar al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Nos vemos en el segundo canal Y en mis redes sociales